Para informarte que efectivamente ya cerramos el expediente, hubo una resolución en cuanto a la denuncia o queja que presentó la regidora Mirna Merlo Sayón, dentro de la cual se informa que no existió daño al municipio, en virtud de que se acreditó políticamente la condición que tenía esta persona tanto en gobierno del estado como en el municipio. En ese sentido, se acredita la persona a través de los documentales correspondientes, presenta oficios de comisión del coordinador estatal como fecha 1 de septiembre y posteriormente el que funge a partir de octubre en gobierno del estado. Sin embargo, sí hubo algunas recomendaciones. Una de ellas, la recomendación que se hace al presidente municipal a efecto de que no tenga bien nombrar a una persona encargada y que esta persona que fue sujeta a denuncia o queja tenga bien llevar a cabo solamente funciones y no como encargado. Esa es una de las recomendaciones. La segunda es para que el tesorero tenga bien llevar a cabo las acciones correspondientes dentro de lo que es el presupuesto de egresos para que se haga la modificación dentro del presupuesto para no suponer que está percibiendo salario alguno. Toda vez de que fue acreditado que durante el periodo que esta persona había prestado los servicios al ayuntamiento o comisionado no erogó recurso público alguno, por lo cual no se vio afectado el patrimonio municipal derivado de esta acción. Sin embargo, la propia ley eurónica municipal del estado de Michoacán determina que los únicos puestos que están sujetos a tiempo completo, a laborar a tiempo completo, es el de presidente, síndico y regidores. De ahí en fuera también puede ser un vacío legal el hecho de la compatibilidad laboral, por lo que si fuese el caso que hubiese cobrado que no lo es, no hubiese vinculado a un asunto de responsabilidad directa. Sin embargo, técnicamente no es el escenario que se presenta. Entonces, todas estas justificantes forman parte de lo que es la resolución que ya se presentó y de la cual ya fue debidamente notificada a las dos partes involucradas y se emitieron las recomendaciones pertinentes tanto a Tesorería como al presidente municipal. No hay aviadores. Nosotros estamos llevando a cabo un procedimiento de verificación y validación de funciones y de estructuras a cada una de las direcciones. Al día de hoy, puedo decir que no he encontrado aviadores, que no hemos encontrado actividades fuera de las que no le correspondan a cada una de las personas. Todos y cada uno de los miembros del ayuntamiento y del municipio están trabajando adecuadamente en términos de ley. Eso no exime de que dentro de la búsqueda pudiésemos encontrar evidencia. Al día de hoy no se ha encontrado evidencia que nos permita determinar la existencia de aviadores o personal que esté cobrando sin laborar. ¿Fue el caso de la administración pasado? No podría... Fueron parte de nuestras observaciones de que sí, dentro del proceso de entrega-recepción y yo como parte del comité de entrega-recepción, hicimos algunas observaciones respecto a algunas personas que tenían puesto en la nómina, sin embargo no se pudo verificar o validar que tuvieran a bien desempeñar la labor por la cual se les estaba pagando. Y fueron las observaciones en la decisión en su tiempo a la auditoría superior. Señor, por otra parte, el caso del policía que mantiene en demanda precisamente al cabildo municipal, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, hay una resolución administrativa que se dio dentro de la cual la resolución establece una sanción a los regidores, al estesorero y al expresidente. Esta resolución no involucra directamente al ayuntamiento. Nosotros solamente como ayuntamiento en cuanto a lo que es la responsabilidad, lo que es el pago del corte principal, sin embargo, dicha resolución administrativa establece sanciones a los ex servidores públicos. Fue instruido por parte del cabildo para tomar las medidas legales correspondientes en cuanto a la situación del ayuntamiento. Y pues bueno, la resolución es muy clara, va dirigida a cada uno de los ex servidores públicos, que sean del anterior cabildo, y establece una sanción de juicio político en contra del anterior presidente. Esta ya fue notificada al Congreso del Estado. Por nuestra parte, lo único que hicimos fue coadyuvar, dándoles a conocer lo que nos llegó en resolución, para que como autoridad estatal, hagan lo que corresponda. Asimismo, le hicimos del conocimiento a la dirección de ingresos del gobierno del Estado, para que tuviera bien llevar a cabo el procedimiento correspondiente de así determinarlo. Porque no es una obligación de la ayuntamiento. Entonces, en esos términos, son las acciones que, por instrucción del cabildo, el saco de la orilla llevó acá. ¿Cuál es el recurso que se va a destinar precisamente para este servidor, que es el policía? Bueno, primero hay una obligación municipal, que esa se tiene que atender puntualmente. Me imagino que ya el cabildo tendrá que instruir en su momento a tesorería, a efecta que lleve a cabo las acciones correspondientes o al propio jurídico, que hasta donde yo sea el día de hoy ya ha sido erogado el pago de la suerte principal. Sin embargo, en cuanto a las acciones de los ex servidores públicos y los recursos que ellos tengan, pues bueno, tendrán ellos a bien defender esa resolución en su contra, porque ya va sobre una afectación económica. Entonces, como instruyen a la dirección de ingresos a que ejecute el procedimiento, que lleve a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, pues él tendrá que desahogarlo y ellos tendrán que corroborar. Como ella es una sanción directa, pues ellos tendrán que pagar y entrar en su proceso de defensa. Y en caso de que no fueran requeridos de pago, la primera instancia, perdón, la primera acción que lleve a ejecutar la dirección dentro del procedimiento sería un embargo. Son procedimientos que llevan a cabo los órganos de fiscalización. Muy bien. ¿Me das tu nombre y tu cargo? Soy el Contralor Municipal, licenciado Hugo Alberto Hernández Suárez. Gracias. Nosotros estamos llevando a cabo un procedimiento de verificación y validación de funciones y de estructuras a cada una de las direcciones. Al día de hoy, puedo decir que no he encontrado aviadores, que no hemos encontrado actividades fuera de las que no le corresponde a cada una de las personas. Todos y cada uno de los miembros del ayuntamiento y del municipio están trabajando adecuadamente en términos de ley. Eso no exime de que dentro de la búsqueda pudiésemos encontrar evidencia. Al día de hoy no se ha encontrado evidencia que nos permita determinar la existencia de aviadores o personal que esté cobrando sin laborar. ¿Fue el caso de la administración pasada? Fueron parte de nuestras observaciones de que sí, dentro del proceso de entrega y recepción y yo como parte del comité de entrega y recepción, hicimos algunas observaciones respecto a algunas personas que tenían puesto en la nómina, sin embargo no se pudo verificar o validar que tuvieran a bien desempeñar la labor por la cual se le estaba pagando. Y fueron las observaciones de expresión en su tiempo a la Auditoría Superior.